Este sistema está diseñado para que nosotros trabajemos a través de un menú unificado. Esto que les estoy mostrando es lo que Promethean llama el menú unificado y lo tiene en tres secciones de lo que es la pizarra digital. Y en estas tres secciones nosotros tenemos una serie de iconos con los que usted constantemente va a trabajar. Para usted trabajar con la pizarra, usted no tiene que moverse a ningún otro lugar excepto a través de este menú unificado. Y con él es que nos vamos obviamente a enfatizar hoy, en esta tarde, de qué es lo que nosotros tenemos ahí, cuáles son las funciones de cada uno de esos iconos que tenemos. En este menú unificado, y voy a ir al primero de estos iconos, es ese llamado Locker. Fíjese que no comencé por la pizarra, ya mismo voy a la pizarra. ¿Pero por qué no comencé por la pizarra? Porque quiero que sepa lo que es el Locker. Fíjese que cuando usted mira el Active Panel, usted no está viendo aquí ningún tipo de icono, como usted lo ve en la computadora. Ay, si tengo PowerPoint, voy a ver ahí el icono de PowerPoint. Aquí, lo que sería el equivalente al desktop en una computadora, aquí nosotros no vamos a ver ningún tipo de icono. Nosotros todos lo vamos a tener en este botoncito que se llama Locker. ¿Y qué es el Locker? El Locker es una cajita, ¿ok? Para ponerlo de manera simple, una cajita donde tenemos iconos con funciones de configuración y aplicación. ¿Ok? Esas son las dos cosas que nosotros tenemos aquí. Y si usted observa esta primera página que nosotros tenemos dentro de este Locker, hay iconos de estos que se repiten. Porque si usted observa aquí, tenemos un whiteboard. Y tenemos este de anotación. Y cuando yo voy al Locker, yo vuelvo a ver un whiteboard, un botón de anotación, tengo screen share que también está, hay un Adobe, hay un spinner timer, y usted tiene una versión para la web que se llama Chromium. Eso no significa que si a usted le interesara bajar Google Chrome, usted habla con las personas de aquí, de los IT, que ellos son las personas que van a canalizar todo tipo de aplicación que usted necesite, aparte de las que ya tenemos, que ya mismo las va a ver, ¿ok? Así que, si yo quiero entrar a la web, yo puedo ir por esta versión de Chromium. Chromium es una versión liviana para trabajar en los androides. De hecho, es creada por la gente de Google Chrome, ¿ok? Así que, ahí nosotros tenemos una serie de funciones. Y en la medida que yo paso, observen, empezamos a ver un Play Store, empezamos a ver Google Meet, Moodle, Excel, Word, PowerPoint, Teams, aplicaciones que nos dijeron que son, de primera instancia, por las que más usted va a trabajar, ¿ok? Vuelvo y les repito, si necesita una aplicación extra, antes de irnos, no lo puede decir, porque lo podemos hacer aquí al momento, se baja en la cuenta, y ya el IT lo va a tener entonces para podérselo llevar. Si, en el transcurso, en la medida que pase el semestre, usted necesita una aplicación, es a través de ellos. Y observe, ¿verdad? Seguimos pasando páginas y seguimos teniendo iconos de configuración. Usted no va a trabajar con esos iconos de configuración, ¿verdad? Porque cuando usted llegue, usted simplemente va a llegar, va a encender, va a abrir su pizarra, va, ¿verdad?, quizás a llamar a alguna aplicación que necesite, porque voy a transmitir por Teams, que ya mismo vamos a mostrarle cómo lo haría, o por Google Meet, por cualquiera de esas plataformas, y cómo yo trabajaría, eso con mis estudiantes, o simple y llanamente, voy a comenzar a trabajar, a lo mejor hasta con un pendrive, y tengo mi presentación en un pendrive, ¿ok? Y vengo a trabajar con ella aquí directamente, o voy a abrir mi pizarra. Así que, cuando nosotros vemos esto, ¿verdad?, simplemente se lo damos como información, para que usted sepa, sí, probablemente si voy a utilizar una plataforma de comunicación, tengo que entrar al logro, ¿ok? Así que, continuamos, tocamos, regresamos nuevamente a nuestro menú unificado, y tenemos un botoncito que se llama el botón de los perfiles o del owner. Este botón de los perfiles, si usted es un profesor que trabaja mucho con su nube, ¿ok? Que tiene todo en la nube. Si usted es de esos profesores, bien importante que usted hable con la gente de los IT de aquí, para que le cree un perfil. El perfil es como el user en las cuentas, cuando tenemos varias personas que nos utilizan en una misma computadora. Así que, ese perfil abriría un espacio específico para usted. Pero esto, vuelvo y les repito, es para personas que tienen la mayor parte de sus clases o presentaciones ya montadas y lo tienen en su OneDrive o en su Google Drive, ¿ok? Y, generar el perfil no es un proceso para nada difícil, todo lo contrario. Voy a hacer un, voy a mostrarles un ejemplo aquí. Vamos a hacer este botón de configuración. Esto no lo hace usted. Usted le dice al IT, quiero mi perfil. Y el IT se lo va a preparar, ¿ok? Así que, yo en este caso, vamos a hacer un, añadir un usuario. Y fíjese, no sé si se percata, de que esto cambió usted. ¿Ok? Vamos a salir de aquí. Pero, observe ahora mi menú unificado. Ya aquí, no dice Owner. Que lo que me imagino que va a decir es UPR, Humacao o con la H. Aquí ahora dice New User. New User porque no le he puesto mi nombre. ¿Verdad? Pero quiero que usted vea lo que usted puede hacer con este New User. Usted, y observe ahora el Locker. ¿Se acuerda del Locker del que yo le hablé? Mire, mire ahora, tenemos las mismas funciones. Ahora, no tenemos ni PowerPoint ni nada. ¿Sabe por qué no lo tenemos? Porque usted tiene acceso a la tienda de Play Store en su espacio. Ese va a ser su Play Store. Y usted lo va a abrir con su cuenta de Google. Porque este es su espacio. Así que usted ahí, obviamente, hace su sign-in. Baja las aplicaciones con las que usted va a trabajar. Por ejemplo, clásico, PowerPoint, Word. No tiene que bajar una Adobe Reader porque el sistema no tiene por default. Pero sí, sí va a trabajar con Excel. Con esas aplicaciones con las que quizás más usted vaya a presentar. O que tiene, ¿verdad? Trabajos en su nube con esas aplicaciones. Una vez usted las baja, entonces, de esa manera, usted puede añadir su cuenta, sea de OneDrive o Google Drive, y bajar, obviamente, sus clases, si las tiene en la nube, o sus presentaciones. Una vez usted termina, este es su espacio, ¿ok? Incluso, a su espacio usted le puede poner hasta un log number o un password. Y cuando terminé de trabajar, ¿verdad? Vengo a donde dice mi nombre y le voy a dar un sign-in a otro. ¿Ok? De esa manera, nadie, y aquí no se queda registro de su clase, ni de lo que usted presentó, absolutamente nada. ¿Ok? Todo eso se fue, y observe ahora. Fíjese que por eso va a haber el owner, que es el principal, el usuario o la persona que se añade, y se pueden añadir hasta nueve usuarios, ¿ok? Más el owner, que serían diez. Así que hay espacio suficiente. Vuelvo y les repito, siempre que usted sea de los que trabaja con la nube. Vale. Profesora. Sí, yo, directamente vamos a tener esos monitores, ¿verdad? En distintos salones. ¿Tengo que hacer un perfil en cada, no sé, eso que yo uso? Si usted va a trabajar directamente con su perfil, sí. ¿En cada televisor? En cada panel. Ok. Sí. Sí, porque es más a ver, porque si me dan dos clases, una aquí, otra en la... Es decir, sé que los tiene separados, si usted tiene esa necesidad, siempre evalúe, ¿verdad? O sea, que la tenga. Eliminar un perfil no es nada complicado tampoco en ese caso, ¿verdad? Si yo me voy aquí nuevamente al owner, fíjese, que hace inmediatamente el switch, usted puede usar el del owner. Eso no, que sería el básico, para que todos trabajen, ¿verdad? Por eso le dije, si usted es de los que tiene esa necesidad de que trabaja mucho con su nube, ¿ok? Pero, por ejemplo, vamos aquí nuevamente al owner y observe ahora el botón de configuración. Si yo tengo que eliminar un perfil, es bien fácil. Simplemente le doy un delete y ya. De lo que usted tenía ahí, nada de eso quedó. ¿Está bien? O sea, que no es complicado. El sistema está diseñado, ¿verdad? Para trabajar lo más amigable posible. Así que, con un delete, ya esa persona va a desaparecer. Y ya no va a estar jamás. ¿Por velocidad, cuánta capacidad de memoria tiene? Ok. Este sistema del Active Panel de 70 pulgadas tiene 64 gigas de storage, ¿ok? Más, más. Él tiene un módulo de expansión que se llama OPS y ese módulo de expansión tiene 16 gigas, ¿ok? Así que, tiene, obviamente, espacio para trabajar sin ningún problema. En la oficina yo tengo un sistema que le hemos bajado hasta la disección de un sapo. Y aplicaciones que dice, imagina usted, porque nosotros, el departamento de educación, ¿verdad? Es uno de nuestros grandes clientes. Y para eso, nosotros, obviamente, bajamos aplicaciones de todos los niveles. Y aquel está, y en un momento yo dije, déjame ver cómo está esto. Y cuando viene, apenas va por la mitad. O sea, las aplicaciones, este tiene 4 de RAM. Y el OPS tiene 2, ¿ok? ¿Alguna otra pregunta? Seguimos. Ok. Vuelvo a mi menú unificado. Recuerde que siempre le dije que este menú es con el que más nos vamos a estar moviendo. Bueno, ya hemos, ¿verdad? Visto lo que es el locker. Sabemos de ese botón de owner que le vamos a poner, ya mismito, UPS de Humacao. El home siempre es mi área de descalzo cuando yo voy entre una opción y otra. Y vamos a abrir lo que es nuestra pizarra, ¿ok? Lo que es nuestra pizarra como tal. Y aquí la tenemos. Esta es la pizarra. La pizarra de Prometean es un Infinity Page. ¿Qué significa eso? Eso es correcto. Y ese Infinity Page es en todas direcciones. Por eso, cuando yo le doy la capacitación a los profesores y a los maestros, siempre les digo, maestro, recuerda, estamos aquí escribiendo, así que siempre te recomiendo que cuando muevas esto, lo muevas en dirección de sur a norte. ¿Por qué? Porque esto es un Infinity Page en cualquier dirección. Así que, por ejemplo, voy a seleccionar mi lápiz de este menú que tiene el sistema y con mi mano y en una pizarra clásica, donde quizás para escribir usted tendría que borrar, yo voy a regresar y voy a cambiar de mi lápiz al selector. Es el mismo símbolo que tienen los maus en la computadora. Y por donde usted no escribió, voy a mover hacia arriba. ¿Ok? Esta es la manera. Porque, sí, y ocurre, ¿verdad? Hay personas que se apasionan en su clase y en ese diálogo con los estudiantes, muevo para acá y escribo, y entonces muevo para acá y sigo, después para usted localizar. ¿Verdad? Siempre que usted lo toca, observe en ese lado izquierdo, siempre que usted lo toca, usted va a tener esa dirección. Pero, si hago esos espacios, moviéndolo, ¿verdad? De manera emocional, como yo les digo, pues entonces se nos puede, o nos puede dar dificultad. Nunca lo vamos a perder porque va a estar ahí. Es donde, ¿verdad? Donde usted lo deja. Así que es bien importante este movimiento que usted lo lleve de esta manera. Así que, yo puedo estar dando clases, puedo estar en una reunión, puedo tener una clase de tres horas. Y, al final, después de esas tres horas, yo puedo, en mi menú, venir a estos tres botones que usted ve aquí en la parte superior, y cuando usted los toca, tiene un menú. Y, aquí, yo le puedo decir, exportamelo como un pibirio. ¿Ok? Y, le puedo poner un pendrive. Y, él me lo va a llevar. Yo voy a marcar el pendrive, como usted hace para darle save a cualquier documento. Es la misma mecánica. Aquí no estamos cambiando nada. Le voy a poner el título y me lo llevo. Usted también lo puede guardar en el storage del sistema. Pero, como este no es su equipo, ¿verdad? Es un equipo compartido, pues, lo recomendable, en ese caso, es que todo lo que usted se vaya a llevar, se lo lleve en un pendrive. Ahora, hago esta aclaración. Lo puedo exportar como un PIDF, ¿verdad? Específicamente. Mejor para mí siempre es Canvas. Pero, tengo otras opciones aquí. Y, usted, ¿a dónde dice export PWB? PWB es Prometean Whiteboard. Así que, si yo lo exporto en Prometean Whiteboard, después no lo puedo ver en mi computadora. ¿Ok? Pero, pero, exactamente. A lo mejor, voy a continuar con esta clase mañana y vengo con mi pendrive y lo pongo y lo llamo. Y me lo va a abrir aquí. Y, entonces, yo puedo continuar con mi clase. Y, lo que le añada, le puedo dar otro save para que me añada ese otro material y continuar enriqueciéndolo. Pero, si lo voy a hacer, para abrirle la pizarra. Siempre recomiendo, hágalo en los dos formatos. ¿Verdad? Porque a veces uno dice, bueno, mira, quizás tengo que enfatizar en estos ejercicios en particular y el PDF me permite verlo. El otro no lo voy a poder ver, excepto que estemos aquí al frente. Pregunta. Sí, cuando, cuando, cuando se guarda en el Whiteboard, luego cuando uno lo va a... A llamar nuevamente. ¿Cómo aparece? O sea, va a un... Tú le vas a poner el título, pero siempre te lo va a guardar, precisamente. Te lo va a guardar... A ver, que usted lo vea. Siempre te va a decir Whiteboard, ¿ok? Usted le va a poner aquí el título que usted quiera. Llevar a un save. Aquí le dice internal storage porque es el sistema de ello, pero usted se lo puede llevar, ¿ok? Vuelvo y le repito, un pendrive y le aparecería aquí abajo. En ese caso, pues, yo no lo voy a hacer, así que regreso nuevamente a mi pizarra. Y, volvemos, observen, estamos en el mismo lugar, ¿ok? Entonces, una pregunta, si estamos usando el Home, el UQRH, si estamos usando eso, no estamos usando el personal y grabamos en la pizarra, todo lo que todos los compañeros usan se usaron, por ejemplo, si todo el mundo usó UPRH y no usaron su perfil, todo lo que se ha guardado ahí de cualquier compañero va a aparecer ahí cuando usted le hace algo. No estoy entendiendo la pregunta suya, profesora. ¿Usted habló de que uno puede usar el Whiteboard dentro de lo que es el sistema UPRH? ¿O dentro del perfil? El Whiteboard es una aplicación que está en el panel. No importa si yo tengo un perfil, o sea, todas estas aplicaciones. Cuando hablamos del perfil es porque todas estas aplicaciones van para ese perfil. Las únicas que se quedan fuera son las que tiene el Owner porque se bajaron a través del Play Store del Owner. Usted tiene un Play Store si tiene su perfil y en ese Play Store que le aparece en su perfil, porque es para eso, es para personalizar ese espacio. Pero si yo uso Owner y uso el Whiteboard bajo Owner y ella usa el Whiteboard bajo Owner y yo grabé algo ahí y ella también, cuando yo hago, yo voy a ver todos los libros de ahí. Volvemos a lo mismo. Este no es su equipo. Si usted, esto es como todo. Si yo grabo algo en una computadora en un hotel y lo dejo allí. ¿Entiende? Por lo tanto, por eso le presento las opciones de un pendrive, de obviamente exportarlo si se lo quiere llevar. Pero esto es una pizarra como viene el otro, y viene el otro, y viene el otro. Pero también se puede borrar. Claro. Cuando usted termina su clase, hay dos cosas básicas que usted tiene que hacer. Siempre lo digo al final, pero ya que me lo adelantan. Ahora, le doy close. No tengo que borrar, yo le doy close. Si yo le doy close, ya todo eso se va. Ahora, si yo, no, no lo guardé, y me fui. Apagué la pizarra y me fui. Cuando la persona que viene a la siguiente clase, o si es viernes, y llegó el lunes, y regresa a su whiteboard, obviamente va a tener esto ahí. ¿Por qué? Porque no le dio ese close. ¿Ok? Ese es bien importante. ¿Ok? Ese close es bien importante. Lo segundo, ¿verdad que yo siempre termino con esto, pero lo voy a adelantar? Lo segundo que el profesor tiene que hacer, y es sumamente y altamente recomendado, es este botoncito que ahora no le va a ver la función quizás, que dice recent apps. Ahí ahora lo que yo tengo abierto es la pizarra, pero en la medida que es recent apps, de aplicaciones recientes. Y ese recent te va a dejar ahí esas aplicaciones, todas las que tú abras. Aquí ahora lo que yo tengo es el whiteboard. Por eso es chévere cuando termino, que usted va a ver el whiteboard, el Google, el esto, el lo otro, el aquello, bla, bla. Porque es importante que usted vaya cerrándolas. ¿Ok? Y eso a lo mejor, pues, si se le pasa, pues no hay problema, porque quizás, pero al final del día sí es recomendado siempre que usted observe y las trate de limpiar. ¿Ok? Lo único. Y ya con eso, profesor, botón de power on y power off, que eso es un botón universal, lo presiona de esta manera hasta que le sale este mensaje. Y cuando sale ese mensaje, entonces le da power off. Yo le voy a descansar porque me voy a quedar aquí. Esas son las tres cosas básicas. ¿Ok? ¿Seguimos? Yo tengo una pregunta. Profesora. Cuando vamos a utilizar el pendrive, ¿verdad? Voy a guardar mis anotaciones, mis disatras, me las voy a llevar para casa para regresar. El uso del pendrive de todo el mundo, ¿tiene algún...? Mira, esa pregunta, esa es la pregunta que todo el mundo me ha hecho siempre. Y yo siempre tengo que contestarle lo mismo. Yo sé que las personas esperan que yo le diga, sí, ponle un antivirus. La realidad es que el fabricante siempre me ha dicho, no necesita antivirus. Y si el fabricante me lo dice, yo lo voy a creer. Porque si, créanme, que desde que se está vendiendo el producto desde el 2014, no hemos tenido una situación de virus. Y si eso ocurriese, yo lo voy a llamar y le voy a decir, mira, ¿eh? O sea, es la contestación que el fabricante me da. No es necesario. ¿Por qué? Y pregunto porque como, lo voy a poner ahí, luego lo voy a poner en mi computadora. Sí, claro. Y porque también estamos acostumbrados también a esta cuestión de que el cambia y cambia, que sabemos, pero te digo lo que me dice el fabricante. Dime un minutito, tengo a alguien allá que me había alzado, la profesora. ¿Hay alguna otra forma de exportarlo que no sea con pendrive? ¿Puedo mandarlo por email? En ese caso, en ese caso, yo tendría que, puedes enviarlo a tu email, pero tendrías que abrir tú el browser, obviamente, a darle un attach. Ah, no, no está ahí en ese menú. No, en ese menú no. No me aparece eso. No, no. Porque es que, aún con tu perfil, ¿sabes? ¿Tienes? No. Saca un poco. Tendrías que, no, no, pero eso es lo que él no quiere. Porque él tendría que guardarlo en la nube, ir entonces al browser, abrir su correo electrónico y llamarlo. Pero él no, él quiere que aquí le aparezca un send to email. Miren, miren, ¿sabe qué? Yo no digo que no a nada, porque este producto salió en el 2014. Dependía de una computadora, después de un, o con el gym. Ahora, después de un OPS. Y este último año de la pandemia, yo he visto evolucionar esto de una manera tan brutal que yo me quedo aquí. Y digo, pues, yo no dudo nada. Eso es como el técnico que una vez me dijo, cuando empezó la pandemia, me dijo, yo no voy a dudar que esto a la larga le van a poner a lo mejor una camarita aquí. Y uno se quedó así porque yo digo, bueno, no se lo inventaron aquí arriba. Quizás porque, pues, no tendría para ellos una función de que la cámara, dando Teams, cogía a los estudiantes, ¿verdad? Lo importante cuando se da clase siempre es el maestro. Y ahí, entonces, crearon este otro producto paralelo a... O sea, yo no lo dudo, de verdad, no dudo de que eventualmente te dé una opción de send to, pon to email, y por ahí se fue. Porque, vuelvo y le digo, yo lo he visto evolucionar tanto desde el 2014, pero más en este último año de la pandemia. Y cada vez lo veo bien, dependiendo. Y si eso ocurriese, profesor, las actualizaciones de este sistema son gratuitas. Porque los off-day, tanto off-day como off-grade, son simplemente teniendo mucho enero. Así que, obviamente, dentro de las cosas que tenemos en esos tres botones, también, observe, usted tiene un tool bar position. Esta barra, por el momento, usted la puede mover a la izquierda o a la derecha. Así que, si usted le da porque la prefiere en este lado, lo que no tenemos, igual. Hasta el momento es que esté o abajo o arriba. ¿Ok? Por el momento, quizás abajo es un poco difícil porque quizás, ¿verdad?, puede generar interferencia con el menú unificado. Pero ella sí se mueve, obviamente, de derecha a izquierda. Y usted la acomoda según su preferencia. Debajo de esta opción del disquet, que es, cuando se la muestro, obviamente, lo que es el sistema interno del panel. Vamos a otra vez. Que sería para abrir cualquier opción. Vemos un dual user. Vemos una línea y dos personas. Este dual user me permite a mí, yo, poder tener dos estudiantes trabajando aquí al frente. ¿Ok? De hecho, si usted se percata, divide la pizarra y le genera a cada estudiante una barra de herramientas. ¿Ok? Una barra de herramientas básicas donde vamos a tener lápiz, eyeliner, paleta de colores, goma, goma para borrar todo, y herramientas de matemáticas. Así que, yo puedo tener dos estudiantes trabajando sin que se genere una interferencia o que las líneas, ¿verdad?, corran de un lado para otro. Este sistema tiene 20 toques. Así que, cuando yo digo 20 toques es, profesora, présteme sus 10 dedos. Venga. Y, estos son 20 toques. ¿Ok? Qué chévere. Esa es calidad de toques. Y, como una persona me dijo, siempre lo digo, porque el día que me lo dijo, me impactó. Me dijo, ¿pero tú no quieres 20 dedos? Ahí pega, me lo dijo de una madera. ¿De una madera? Sí. Me lo dijo de una madera y yo me quedé como que, bueno, es cierto, porque tú nunca vas a tener ahí 20 dedos pegados. Es cierto. Pero, lo que me está diciendo es la calidad en ese aspecto de toques. Y yo prefiero tener 20 y quizás usar o necesitar dos. Ah, necesitar 20, no, señor. ¿Ok? Profesora. ¿Acceso a YouTube? Sí. Lo que es. Ya mismo hago eso con, esa es la página que abrimos para el sonido. ¿Ok? Profesora. Las dos páginas de ejemplo de los dos clientes. Ajá. ¿Son páginas en el título también? Son infinitas, pero no son independientes. ¿Ok? Ella lo que hace es que te divide. Ella lo que hace es que este espacio te lo divido. Ok, pero está conectada. Claro. ¿Este es el tróndromo? Sí, sí. Voy a volver acá, profesor. Miren. Ok. Generamos esto. Y vamos a coger aquí. Y, pero lo que ella hace es que te divide realmente el espacio que estoy teniendo en este momento. Si tú necesitarás más espacio, porque el estudiante no puede moverlo, porque primero porque está obviamente en esa función y él no tiene, si te das cuenta, la función del selector. Así que yo tendría, profesor siempre mantiene control, el movimiento. ¿Ves? ¿Ok? Claro. Lo que él hace es que te divide ese espacio para que tú puedas tener dos personas aquí trabajando. Y cuando se graba, graba la división, tú vas a hacer. No, 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 no. Te lo va a grabar así mismito, como lo estás viendo ahora. Igual que cuando yo uso fondos. Ahorita vamos a ver los fondos. Si yo uso una cuadrícula y tú ves toda la cuadrícula aquí y puedo hacer una recta para aquí, una recta para acá. Y cuando elimino esa cuadrícula, lo que se queda es, obviamente, este espacio sin cuadrícula, pero se va a quedar la estructura que hiciste en esa cuadrícula. ¿Ok? No puedo grabar con el fondo. El fondo no se queda. Si yo quiero. Bueno, entonces tendrías que trabajar todo el tiempo con ese fondo. Con el fondo, en toda la página. Toda la página. Porque si no, él, si vas a estar cambiando y cambiando de uno a otro, él no te lo vas a reconocer. Si te quedas en él, sí. Igual que el papel. Ahorita vamos a hablar de eso. Los background son esas combinaciones. Pero, por espacio, no. Ese, si me sale una cuadrícula es, ahora, si es un plano cartesiano, yo tengo otra opción para eso. ¿Está bien? Que lo vamos a ver en el mismo. ¿Ok? Este dual user, vuelvo y les repito, de esa misma manera, siempre maestro es el que va a mantener el control de esa pizarra, ¿verdad? Y si el estudiante, pues, necesitara, obviamente, utilizar gomas, pues, él, ¿verdad? Tiene esa opción. Pero, volvemos, son opciones que las vemos acá, pero no con las mismas funciones. Vamos a pensar que quiere poner el 7 en negro y lo dejando. Salimos de ese dual user y debajo del dual user usted tiene una cuadrícula. Y ese símbolo es el símbolo para lo que son los backgrounds. Los backgrounds es una combinación de hojas de papel, color, obviamente, y de unas líneas particulares. Y si yo lo activo o lo toco, esto es lo que nosotros vamos a ver. ¿Ok? Tenemos, por ejemplo, líneas para escribir. Por eso le decía, si yo aquí escribo, y salgo, porque ya no necesito ese fondo, y regreso sin fondo, ¿ves? Se queda lo que tú escribes, pero la cuadrícula se va. De la misma manera, y esta combinación siempre la presento de esta forma. Cuando le digo líneas es porque yo puedo alterar ese fondo en términos de color. Pero, si usted observa estos cuatro espacios que tenemos debajo de las hojas de papel, es el color de las líneas. ¿Verdad? Y la puedo poner en color rojo, la puedo poner en color verde, la puedo regresar a azul. Puedo cambiar el fondo nuevamente a ese color crema, ¿verdad? Para que sea un poquito más agradable. Dentro de lo que tenemos como hojas, tenemos papel para caligrafía, tenemos pentagrama musical. Tenemos diversas cosas y esa combinación, usted, ¿verdad? Juega con ella en la medida que usted lo necesite. Y se va a quedar hasta que usted lo cambie. En el momento que usted lo cambie, obviamente, va a llegar en ese espacio otra cosa. Y lo demás se va a quedar como usted lo vio, de esta manera. En el caso, y voy a volver nuevamente aquí al selector. En el caso de la cuadrícula que estábamos hablando, de esa misma manera, usted puede aumentar, obviamente, el tamaño de la cuadrícula, como puede escribir dentro de ella. Usted vaya a hacer una línea. No es el mejor ejemplo, pero bueno. Pero, observa. Cuando tú sales de ahí, se queda, pero la cuadrícula se va, ¿ok? Nuevamente, regreso al selector y muevo hacia arriba, ¿ok? Volvemos otra vez. Y debajo de las gráficas, o no de las gráficas, debajo de los backgrounds, tenemos una carpeta de templates, ¿ok? Esta carpeta de templates, cuando usted la abre, va a tener diferentes tipos de templates que van dirigidos al área de la educación en general, desde, obviamente, los niveles primarios, etc. Pero tiene, para comparar y contrastar, causa y efecto, diagrama de B, para brainstorming, el teacher, dos tipos de... Tiene, y esto es de los maestros de matemáticas, esta es la que más le agrada, porque, finalmente, tiene su plano quanticiado como ellos lo desean, ¿verdad? Y en el caso, no es que vamos a marcar aquí, pero... Y esta línea, eh... Si yo tuviera la necesidad de aumentar esto... Fíjese que yo aumento el tamaño de un template. Y lo que yo escribí, no se distorsiona. Yo estoy calizada. Y usted, si lo ha visto, esa es la experiencia más terrible. Si usted escribe un template, tenga la necesidad de, obviamente, ampliarlo. Y que eso que usted escribió se queda de un tamaño en específico. En el momento que yo termino, yo puedo reducir, y si deseo, puedo regresar a mi template y buscar para un brainstorming, y que mueva, y lo acomodamos. De la misma manera, es correcto, donde usted escribe, tengo un estudiante con un problema visual, y que yo pueda regresar a ese lector, y decir, vamos a ver. ¿Ves en este momento? Dime hasta dónde. ¿Entendiste? ¿Ves lo que te escribió? Y lo moviendo, y llevándolo, ¿verdad? Para satisfacer esa necesidad en ese momento. ¿Ok? Continuamos. Tenemos nuestro lápiz, y el lápiz, cuando usted lo toca, ¿ok? Por segunda ocasión, usted tiene cuatro opciones de grosor. Eso, según lo que usted vaya a trabajar o hacer. Lo mismo ocurre con el highlighter. Y los colores, fíjese que cambian, incluso la paleta de colores del lápiz, y la paleta de colores de ese highlighter. ¿Goma de borrar? Claro que hay. ¿Ok? Así que, usted tiene esa opción de estar aquí, y la necesidad de borrar. Usted selecciona su grosor, y con su mano... ¿Usted borra? Si se equivocó, y no tenía la necesidad de borrar, yo tengo la opción de un hondo, obviamente. Y me va a comenzar a regresar todo lo que yo borre. ¿Ok? Ese hondo y ese riddle siempre va a estar ahí disponible para usted trabajar. Pero vamos a pensar que yo quiero integrarle algo, y quiero ir a la web. Y voy a ir aquí a mi menú digitado. Dígame. Los dos pícones que están debajo de la goma de borrar, ¿qué son? ¿Hendramientas de matemáticas de borrar? ¿Dónde hay que morir con eso? Ya mismo voy. Ya mismo voy. Ya mismo voy. No, no. Todo es para la pizaha, no te preocupes. Que vamos a regresar a ella. ¿Ok? Así que vamos a pensar que yo quiero ir a la web. Tengo mi versión aquí de Chromium. Una vez la tengo disponible, le voy a dar un full screen. Voy a buscar algo en la web, lo que usted desee. En este caso, vamos a ir al periódico, en mi.com. Y tengo aquí el periódico disponible. ¿Cómo es? Bueno, tenemos aquí varias opciones para nosotros hacer. Por ejemplo, vamos a pensar que yo, en el presupuesto del debate sobre las asiduas de atrás. Vamos a ver, vamos a pensar que yo me quiero llevar a ese titular, porque ese es el titular que yo voy a discutir con mis estudiantes. Y lo tengo aquí, dentro de mi menú unificado. Al lado de la pizarra, yo tengo una opción que dice captura. ¿Ok? Tiene el símbolo, precisamente, de tomar fotos. Así que cuando yo le hago un clic a esa opción de captura, me hace un full screen de lo que yo estaba mostrando en ese espacio del periódico que estábamos viendo. ¿Ok? Y yo no me quiero llevarme este titular, de los expertos. Así que yo tengo la opción de hacer un reporte. Y que eso es lo que yo me quiero llevar. Una vez yo determino qué es lo que me voy a llevar, yo le voy a decir, ya está hecho. Y fíjese la opción que él me da. Él me dice, o lo cierras, o lo abres en la pizarra. Porque volvemos, todo está hecho, diseñado para enriquecer la pizarra. Así que, por lo tanto, aquí lo tengo. Y si yo tengo la necesidad de aumentar ese tamaño, lo puedo hacer. Si tengo la necesidad de marcar con el highlighter, sobre el mismo, lo puedo hacer. Y si yo deseo regresar otra vez a mi periódico, yo voy a mi menú unificado. Y en mi menú unificado, en esa opción de Resenapse, yo voy a decirle, llévame a mi crónimo otra vez. Y ahí regresé otra vez a mi periódico. Y entonces, puedo seguir moviendo mi periódico, o mi libro en PDF, o lo que sea. Porque esa opción de captura de imagen te la va a llevar a cualquier cosa que yo esté mostrando aquí al frente. Así que, y vamos a pensar que yo quiero, dentro de todas estas cositas que tengo y que estoy mostrando, quizás enfocar a mi estudiante en algo en particular. Volvemos, tengo la opción de mi menú unificado. Y en mi menú unificado, yo tengo un botón que dice Anotación. Y cuando yo hago un clic en ese botón de Anotación, me sale este menú, que también flota, ¿ok? Y este menú me da opciones de highlighter, de pizarra, de highlighter, de lápiz, de borrar. Y yo puedo decir, pues yo voy a enfocar a mi estudiante en, qué sé yo, La Casa de los Famosos, vamos a hacer lo más finito, Gala 20-21, El colombiano se declara culpable, el dueño de Yatea, Galtán. Quiero hacer, esa es la notación, pero quiero enfocar en determinadas cosas dentro de un texto. Y a veces nos ocurre, a veces en una página de una presentación de PowerPoint, el texto es tan enorme que uno como que se pierde, uno entiende todo esto con lo que me tengo que quedar, pues el botón de Anotación sirve para que usted enfoque a su estudiante, específicamente a algo que yo quiero. Y vamos a pensar que aún así lo enfoqué y que yo quiero llevarme esas anotaciones a mi pizarra. Yo tengo la opción de volver aquí a mi botón de Captura la imagen, capturar las anotaciones que hice, y otra vez, y entonces aquí acomodarlas. Y hoy volvemos. Fíjense que si yo deseo regresar nuevamente a mi periódico, o buscar alguna otra cosa en Chromium, yo lo puedo hacer. Ahora, este sistema de pizarra que usted tiene, específicamente el titánium, tiene o me permite poder mostrar, tener una visión de dos ventanas dentro del mismo sistema. Siempre que nos salga este menú, que nosotros vemos aquí en la parte de abajo de la pantalla, usted tiene opciones para poder trabajar eso. botón de cerrar, botón de minimizar, botón de fullscreen, y estas dos opciones, esto me puede permitir a mí, yo, voy a regresar, aquí el periódico, y puse la pizarra allá, y voy a poner acá, la puerta, y que el periódico me voy a cargar, y observe, esta es mi pizarra, ¿ok? esto era lo que teníamos aquí en la pizarra, un poco más pequeñito, y movemos la pizarra, ¿se da cuenta que es la pizarra? y aquí estamos en el periódico, podemos, obviamente, trabajar con el periódico, ¿ok? usted puede estar en YouTube, puede estar mostrando un video, puede estar, qué sé yo, trabajando algo que esté en la web, y tener la pizarra al lado, me divide, siempre que usted vea, este menú, es el menú que me va a permitir, esa opción, ¿ok? que yo pueda abrir, esas dos ventanas, en el caso, que yo quiera minimizar una, y maximizar la otra, cuando usted minimiza, usted abre, usted sigue trabajando aquí con su pizarra, ¿ok? profesora me pregunto ahorita, ¿verdad? y esos dos botones que están debajo de la goma, ah, ok, el botón que es, que tiene la goma, y la pantalla, es un botón, que si yo lo activo, me va a borrar, toda anotación, anotación, que yo he hecho en la pizarra, y observe, le hago un clic, ¿ok? y observe ahora, ¿se acuerda todas aquellas anotaciones, que habíamos hecho? terminada, ¿ok? así que le doy, como un do, para que ellas regresen, observa ahora, acá, todas las anotaciones, que habíamos realizado, si tú quieres borrar, un template, alguna foto, que tú hayas tomado, no lo vas a hacer de esta manera, tienes la foto, haces un clic, en la misma, y ahí te va a salir, el botón de un clic, y la puedes borrar, ¿ok? debajo, de, esa opción de, el white, que tenemos de la pizarra, ese, ese, ese paño de limpiar, tenemos las opciones, de las herramientas, de matemáticas, mire, son herramientas básicas, ¿ok? y, eh, una persona me dijo, a ver, aquí le deben poner hasta una, por lo menos una calculadurita ahí, científica, yo me quedé así, pero yo llevo, científica, este, pero las herramientas de matemáticas, antes no estaban, esto fue parte también, de una actualización, o sea que volvemos, como el sistema, se va actualizando constantemente, en la medida que él siga, pues son opciones, que van a continuar, y por ejemplo, ¿verdad? usted, y aquí, para medir ángulos, o generar ángulos, o presentar ángulos, que, eh, esto de los maestros de escuela superior, y de intermedia, lo utilizan mucho, en este botoncito, que tenemos rojo en el centro, si, me permite hacer el relleno, y yo pues, por ejemplo, puedo rellenar un ángulo, de 90 grados, de 90 grados, eh, si cambio la función, entonces, me va a permitir, quizás, eh, está muy ancho, pero bueno, ni modo, poner esos mismos, 90 y pico, en este caso, en este caso, vamos a usar aquí, regresamos aquí, nos vamos a ver, el instrumento, vamos a usar el lápiz, y cuando lo cambiamos a verde, cada función, me va a generar, cada función, me va a generar, cada cambio de color, me va a generar, una función, diferente, y en este caso, entonces, nos podemos mover, este segmento, y si no lo queremos, pues nos desaparecemos, los instrumentos, de la misma manera, aumentan en tamaño, según la necesidad, y cuando usted, no lo necesita, simplemente, en esa X, usted lo borra, movemos, otra vez, nuestra pizarra, y, regresamos, a nuestro menú, unificado,